¡Ahhh! Así que corre el video. ¡Saludé! Pues el molo entero lo acaban. Y miren, aquí está el molito. Este es Follo Goshi. ¡Hola! Ahí está, miren. ¡A brindar! ¡Ya nos vamos! ¡Salud! 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 Desde el día de ayer mis hijos están allá. Una sopita porque estoy enferma, amigos. Ahí está mi cuñada. ¡Hola! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¿Qué tal, amigos? ¡Muy buenos días! ¡Buenos días sean todos ustedes! ¿Cómo están? ¿Cómo me amanecieron hoy? Espero haya amanecido muy bien. Primero Dios. Año 2022. No puedo creerlo. Oigan, espero, espero la hayan pasado súper bien este fin de año. Que sus festejos hayan sido inolvidables. Yo la pasé muy bien, gracias a Dios. Estuvimos con mi mamá. Estuvimos con mi mamá. Con mis hermanos. Y en año nuevo con la familia de mi esposo. Así que estoy contenta. Me siento satisfecha. Pues hoy es domingo. Ok, hoy es domingo. Ahorita mi esposo no está. Hoy es sábado. Ok, hoy es sábado. Es sábado por acá. Ya ven que acaba de llegar mi cuñada. Y andan aquí. Andan vacacionando amigos. Sí, mi suegra anda con ellos. Anda también su tía de mi esposo. La hermana de mi suegra. Y ahorita precisamente mi suegra regresó a la casa de su hermana. Pues para ver eso de la casita y todo. Ahorita mi esposo está allá. Y les grabó. Les grabó para que vean el avance. Así que corre el video. Pues ahí va Laura. La orilla. Vamos a ver cómo va por dentro. Hola a tu. Usted va a hacer el baño. Y una recámara. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece? Así va, así va todo por allá. Gracias a Dios estamos muy contentos. Nos están trayendo muchas bendiciones últimamente. Nos sentimos muy bien con mi esposo. Y oigan, me quedé porque estoy haciendo un video. Estoy haciendo la colaboración con mi amiga. Este ya ven que había hecho los tamales varias veces. Y no me salían amigos. Así que ya me salieron. Y estoy esperando a mi esposo. Estoy esperando a mi suegra. Y ya estoy lista. Estoy lista porque ¿qué creen amigos? Vamos a ir. Vamos a ir a la casa que está retando mi cuñada. Ya ven que les digo acaba de llegar. Miren una sopita. Una sopita porque estoy enferma amigos. Ya estoy mejor. Muchas gracias por sus bonitos mensajes. Gracias amigos. Ya ahorita ya estoy mucho mejor. No pasa nada. No estamos enfermos de nada. Gracias a Dios. ¿Y qué les digo? Pues vamos a ir para allá. Vamos a ir a la casa que está rentando mi cuñada. En un ratito les voy a grabar lo que pueda amigos. Porque no quiero estar todo el tiempo pues con la cámara. Pero ahí van a estar mirando. Y mis hijos. Desde el día de ayer mis hijos están allá. Y pues bueno entonces nos vemos en un ratito. Me voy a tomar mi sopita. Que no es almuerzo amigos eh. Porque es nada más para calmar la garganta. Ya mi comida principal la voy a hacer. Porque ya saben que las sopas estas no son un alimento amigos. Es una botana. Así que nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito. Llegamos amigos. Ya estamos aquí en la casa. Que es donde está mi cuñada verdad. Aquí en la casa que renta de ella. Está bien bonito. Súper bonito. Y pues aquí está mi hijo. Aquí anda Alicia. Aquí los encontramos. Y ahorita vamos a la alberca. Les voy a enseñar. Ahí están los niños. Saluda a Londra. Hola. Sí es Alicia. Y dale like. Hola. Saluda. Hola. 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 Ahí están. Miren. Acá está mi esposo. Pero nada más que... Aquí está. Aquí está. Miren ahí están. Muy buena carita aquí. ahí está mi cuñado se va mañana de la hermana de mis horas se parecen verdad parecen hermanas el primo de mi esposo y su esposa y ahí está la niña de mi cuñada la hermana más chiquita en inglés miren qué hermosa está y los ojos bien estamos aquí ahorita con mi esposa en rostrán nos vamos a ir vamos a esperar un ratito nada más y ya nos vamos ya comimos no les da cuando estábamos comiendo pero está bien rica la comida disfrutamos platicamos a gusto está mi suera con la con la nieta mire la será con el adiós adiós besos 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 no quiere jajaja y 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 pues aquí andamos al ratito de ver qué demás les grabo si no pues para despedir el video buenos días amigos bienvenidos aquí a mi casita oigan estamos otro día más por acá y otro video más que creen hoy es día lunes por acá día de actividades pero y oigan como muchos saben la familia de mi esposo está aquí y mi suegra se anda con mi cuñada ya se fue poco a poco como que ya se están yendo amigos la familia ya está como yéndose a descansar oigan para los que no han entendido porque ya ven que en algunos de los videos les he dicho que mi cuñada es judía yo creo que algunos han de pensar ay como es judía si su mamá es de guerrero y su hermano de guerrero se convirtió en judía obviamente se casó con judío y es por eso que yo les digo pues ahorita no puede salir en los videos porque es día viernes y está en chaval los que saben por ahí yo creo que algunos saben de eso y oigan que creen hoy van a venir a mi casita mi cuñada encargó un pollo desde allá hasta donde está a que les digo este es pollo kosher y pues oigan se le antojó mi mole a mi cuñada así que pues va a venir aquí a la casita ahorita en estos momentos lo que quiere es mole así que van a venir al ratito a las 5 a la tarde por ahí miren está congelado llego congelado voy a pues descongelarlo y bueno para conseguirlo pues obviamente mi cuñada sabe no ella sabe donde a cada lugar que ella va con su esposo pues sabe donde conseguir ese tipo de comida todo esto costó 500 pesos creo que vale la pena porque que bueno que lo pueden conseguir aquí en México y super bien así que vamos a hacer el mole les digo bueno entonces voy a descongelar el pollo y para hacer el molito y no les voy a poner la receta porque ya se les he puesto amigos pues ya mis hijos se van mañana ya prepararon sus maletas y ya mañana es el día que se van mis hijos a estudiar pero a estudiar amigos pero regresan primero adiós el tiempo va a pasar pronto y van a regresar y pues ya hice el mole ya comieron ya vino mi sagra nomás que no quise grabar pues para no molestarlos no quise incomodarlos mi cuñada vino a comer y no quise incomodarlas pero a ver si mañana les grabo pues mañana les voy a grabar pues que mis hijos se van este pues para que quede ahí en el recuerdo verdad y les digo pues ya están empacando faltan los tenis ya todos en la mochila sí aquí está mi esposo que va a trabajar hola amor papá le metí más ropa y valeta pero está bien porque ya ves que chacha dijo que le faltaba eso todavía está grande ah ok entonces entonces la mía también está bien sin ningún problema no se han empezado como esta sí pues tienen que llevar suficientes cosas y bueno van a estar ocho meses pero van a venir en vacaciones van a estar aquí en vacaciones primero adiós el tiempo va a pasar pronto y ya los voy a tener aquí de regreso a ver cualquier cosa pues van a regresar ¿no? ya ven que con eso de la enfermedad pues todo puede pasar si sigue en verde pues van a quedarse si se pone rojo pues van a regresar y pues lo que sea conveniente y miren aquí está el molito es el mole el que preparé y pues ya no les seguí grabando amigos porque no quería molestarles digo ya he estado grabando con ellos y ya quiero como que descansen de eso y pues quiero que se la pasen bien más que nada quiero que se la pasen bien ¿no? y miren puse arrocito porque Omar salió hace rato y no ha comido amigos y les digo Omar no ha comido porque salió hace rato andaba mi hijo despidiéndose de los amigos que hizo aquí y miren mi suera trajo este mole este es el mole nada más dice de teloloapan estilo guerrero pero hay mole picoso hay mole con conjolí hay mole almendrado hay de muchos de muchos de muchos hay variedad pues del mole en teloloapan riquísimo este mole es guerrerense amigos ahí está y bueno ya el molito quedó bien rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!